Quiero que me des tan solo una razón Porque no entiendo el motivo de esta separación Si te vas, sé que iré detrás de ti El marcharse sé que no eliminarás de amor Aunque te alejes, no podrás sacar de tu interior Los recuerdos ya son parte de ti No seas así, luchemos hoy los dos ¿Por qué fingir estar feliz lejos tú y yo? Si te vas, no vivirás sin mí Tu herida es cicatriz, sacó la mía Si te vas, no borraré de mí Tus pensamientos viven en mi vida Si te vas, la soledad será tu compañía Y también la mía Si te vas, la lluvia cesará Porque mis lágrimas son más que lluvia Oh, 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 oh No seas así, luchemos hoy, los dos ¿Por qué fingir, estar feliz lejos tú y yo? Si te vas, no vivirás sin mí, tu herida cicatriza con la mía Si te vas, no borraré de mí, tus pensamientos viven en mi vida Si te vas, la soledad será tu compañía y también la mía Si te vas, la lluvia cesará, porque mis lágrimas son más que lluvia Oh, 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 oh